Estoy aquí con Miles Kilby. Miles, cuando eras joven, tu abuela te llevó a la iglesia y alguien profetizó sobre ti. ¿Qué fue eso? Sí, cuando yo tenía siete años, mi abuela me llevaba seguido a la iglesia y yo lo recuerdo muy vívidamente, como lo veo como si hubiera, como si hubiera pasado ayer. Pero recibía a Cristo en ese momento, a esa edad. Y las mujeres a mi alrededor empezaron a profetizar sobre mi llamado y cómo fui llamado a predicar y cómo Dios iba a empezar a usarme. Entonces ellas decían, él es un predicador, él es predicador. Y ahora estoy entrando a eso. Bueno, él empezó a temprana edad, pero a los 20 recibió lo que se conoce como el bautismo del Espíritu Santo. Él fue sumergido en el Espíritu de Dios. Esto no es algo que sea muy común. Algunas cosas extrañas y maravillosas te empezaron a suceder. Cuéntame sobre la vez que fuiste sumergido. Sí, cuando fui sumergido en el Espíritu, bautizado en el Espíritu, ahí fue una impartición de fuego y en mi vida. Inmediatamente empecé a hablar en idiomas y lenguas sobrenaturales, que fue una experiencia increíble. Pero experimenté el poder y la presencia de Dios de una manera increíble. Fue como si todo de mi pasado o durante mis años de joven que experimenté, que fueron difíciles, fue como si eso hubiera desaparecido de mi vida, removido de mi vida. Y de hecho, el Espíritu Santo estaba removiendo cosas que necesitaban irse. Me estaba llenando con su presencia y fue realmente una experiencia única. Ah, pero llegó a ser mejor que eso. De repente, empezaste a escuchar en realidad la voz de Dios. Sí. Sí. Empecé a realmente escuchar la voz de Dios con mucha claridad. Mi enfoque durante ese tiempo fue desarrollar intimidad con el Espíritu Santo, pasando tiempo en su presencia, cultivando eso en mi vida. Y, Sid, al empezar a cultivar eso en mi vida, orando en lenguas, en serio, buscando el rostro de Dios, adorando. Empecé a escuchar la voz de Dios con mucha, mucha claridad, gran precisión. Es una sensibilidad. Así es como me gusta describirlo, haciéndome sensible a la voz de Dios. Pero luego, un año más tarde, y eso ya era ganancia, eso hubiera sido suficiente, como decimos en Pascua. Eso hubiera sido suficiente. Pero un año más tarde, pasó otro evento sobrenatural. Sí. Y un año después, que empecé a la experiencia que tuve en ese encuentro, fue el bautismo del fuego. Entonces, fue sumergirme por completo. Y en la Biblia dice, serán bautizados en el Espíritu Santo y en fuego. Muchas personas no notan que dice en fuego. ¿Es entonces literalmente en fuego? ¿Qué es lo que significa en fuego? Exacto. Y el bautismo en el Espíritu Santo y en fuego es sumergirse por completo al Espíritu Santo. Dios es fuego consumidor. Entonces, cuando Él viene y se manifiesta por fuego, Él consume todo sobre ti. Y es una purificación. Él imparte su pasión para que te apasiones por el Mesías. Imparte una presencia purificadora. Pero Dios realmente te pone en fuego. Y para los profetas, Él imparte ese fuego a la profecía. ¿Y Dios te habló sobre el fuego? ¿Qué te dijo? Sí, el Señor me habló. Él dijo, te llamé para que traigas el fuego de Dios a esta generación. Y dijo, te he marcado con esto específicamente porque voy a usarte para traerlo a esta iglesia, al cuerpo de Cristo. Y que el propósito de esto es la purificación. Él dijo, yo quiero purificar a mi esposa de cada mancha y arruga antes de la venida del Mesías. Ah, y voy a pedirte que ores por el fuego de Dios más adelante en el programa. Sí, está bien. Pero tienes una palabra alentadora y en serio. Dios sabe que necesitamos palabras alentadoras para el 2021. ¿Qué te dijo Dios? Porque hemos pasado por todas las divisiones políticas, raciales, protestas, todo, todo eso. Hemos sobrevivido. Pero ha sido difícil los últimos años. ¿Qué fue lo que Dios te enseñó? Sí, al ir al 5781 en el calendario judío, el Señor empezó a hablarme y dijo, quiero que sumes los números. Y lo hice, equivalen a 21, en la escritura con referencia a Daniel 10. Daniel esperó 21 días para que el ángel trajera un avance y la respuesta. Entonces, el espíritu, el número 21, siempre representa un avance sobrenatural. Y Dios, él liberó ese avance sobrenatural sobre Daniel. Él derrocó al príncipe de Persia y luego le dio a Daniel la revelación más significativa, creo yo, registrada en las escrituras. Entonces, el Señor continuó hablando y de hecho me dio una visión durante este encuentro. Y lo que vi, Sid, fue como una barrera de concreto. El 2020 fue un año para que decretáramos y profetizáramos, para hablar la palabra de Dios. Y en el que el enemigo trató de callar nuestra voz, el trató de callarnos. Y que no habláramos, habláramos más, el trató de parar nuestros decretos. Y ya que las escrituras dicen, declararás una cosa y te será establecida. Entonces, el Espíritu Santo empezó a enseñarme esta barrera. Y el espíritu de donde estos decretos habían salido, pero fue como si chocaran con esta barrera. Y cada decreto penetrara a través de la barrera. Y luego lo que vi en la visión fue que finalmente la atravesaron. Y el Señor dijo, estoy liberando el avance. Todo lo que han decretado en el 2020, lo voy a manifestar en el 2021. Mucha gente se desanimó porque no han visto que suceda lo que Dios les prometió. Profecías que recibieron, ni los decretos que liberaron. Pero el Señor dijo, la manifestación y el avance, el 21, está aquí, este año para nosotros. Tú hablabas ante un grupo de adolescentes y escuchaste una fecha exacta. Pero el significado de la fecha exacta que escuchaste, explícalo. Sí, esa fue una palabra poderosa de conocimiento que el Señor impartió. Para un grupo de jóvenes, era un grupo grande, tal vez unos 100 jóvenes, en una iglesia muy poderosa en la que estaba ministrando. Y el Señor me dio una fecha exacta. Al inicio, cuando recibimos palabras de conocimiento, no sabemos inmediatamente a qué se refieren. Pero luego Dios lo va revelando. Entonces, esa fecha específica fue el día en que un año antes, un joven en el grupo había cometido suicidio. ¿Y todos esos jóvenes sabían la fecha? Sí, ellos sabían la fecha. El pastor se acercó, él confirmó esto, él dijo que esa fue la fecha que ese joven se había suicidado. Y el Señor habló en ese momento, dijo, estoy destruyendo el espíritu del suicidio de este grupo de jóvenes y ya nunca va a suceder. Entonces, cuando Dios habla, él habla las cosas de forma clara y directa y no pasaría de nuevo. Es un hecho firme, él lo desapareció del grupo. Y tal vez hubo unas cinco o siete personas que respondieron en ese momento, que estaban batallando con el espíritu del suicidio y que empezamos a ministrar y a echar ese espíritu fuera de ellos. Yo quiero que destruyas al espíritu del suicidio de todas las personas viendo ahora mismo. Ve a la cámara y hazlo. Incluso ahora hay personas que están viendo ahora mismo y esto es un momento, Kairos, es un momento oportuno. Dios se mueve. Sean libres del espíritu de la depresión, el espíritu de la pesadez. Te reprendo ahora en el nombre de Jesús. Reprendo ese espíritu de pesadez de tu vida. Ato a ese acosador, demoníaco espíritu de suicidio. Ahora mismo se aleja de ti. Solo renuncia a eso. Dile que se tiene que ir y ahora rompemos con eso. Ya no te acosará nunca más. Estás siendo liberado y sanado de eso en el nombre de Jesús. Ahora, Miles Kilby es un maestro ungido de la palabra de Dios. Y otra cosa que enseña y que está disponible para todos nosotros son seis cosas que hacer para entrar y desarrollar tu don profético. Y de las seis, la que es mi favorita por completo. Te voy a pedir que hables de ella, la cual es hablar en idiomas sobrenaturales, hablar en lenguas. Por supuesto, sí, hablar en lenguas es, creo personalmente, el más poderoso regalo que Jesús nos ha dado. Y en mi experiencia hablando en lenguas, es que Dios sobrenaturalmente nos empodera. Es la puerta que nos da inicio para operar en los dones del espíritu, operando en lo sobrenatural. Así que hay una activación de cada don del Espíritu Santo cuando empezamos a orar, en lenguas. Entonces, si quieres escuchar a Dios, lo que tienes que hacer es orar en lenguas. Lo que hago es orar mucho en lenguas. Leo mucho las Escrituras y adoro mucho. Pero en cuanto más oras en lenguas, más Dios va a empezar a hablarte. Va a haber una activación sobrenatural. Sabes, algo también muy interesante que el Espíritu Santo me reveló, es que ha habido veces cuando he estado orando en lenguas, y en realidad estaba orando en lenguas de ángeles. Y el Señor me habló en ese momento y me dijo, Miles, estás hablando su idioma en este momento. Los estás despachando y enviando en misiones, y están avanzando y realizando cada una. Ya he leído sobre eso, pero eso es una revelación asombrosa. El arte de escuchar, el arte de oír. Enséñanos un poco sobre eso, por favor. Tengo cuatro hijos, y como padre siempre estoy tratando de que mis hijos escuchen lo que les digo. Y el arte de escuchar, uno de mis ejemplos favoritos y enseñanza de esto, es en el principio de la vida del Rey Salomón. Cuando Salomón entraba a su reinado y tuvo un poderoso encuentro con la gloria de Dios, y le pidió al Señor por algo. Le dijo, Señor, te pido que pudieras darme. En realidad las Escrituras dicen un corazón que escuche. Significa un corazón que escuche la voz de Dios. Para que pueda tener la habilidad de dirigir a tu grandioso pueblo, Israel. Entonces, Salomón pidió un corazón que escuchara. ¿Qué significa eso? Un corazón que es sensible a la voz de Dios. Un corazón que escucha su voz con gran claridad y recibe revelación y sabiduría directamente del Padre. Entonces, Dios quiere eso para ti también. ¿Y sabes qué? Dios incluso dijo a Salomón en ese tiempo, en ese momento, que Salomón, porque tú lo pediste, te voy a dar muchas otras cosas, porque pediste por las correctas. Antes de que ores por nosotros, quiero que ores por el fuego y la compasión de Dios y escuchar la voz de Dios. Salomón, brevemente dime el encuentro que tuviste con los ojos de Dios. Sí, este ha sido uno de los encuentros más poderosos, Sid, que he experimentado. Y durante este encuentro, hacía una transmisión en vivo. Entonces, estaba en mi estudio donde grababa esto. Y estaba enseñando sobre los siete espíritus de Dios, o específicamente los siete ojos del Espíritu Santo. Y mucha gente no se da cuenta o entiende que hay siete ojos en el reino profético. Siete ojos del Espíritu, que equivalen a la perspectiva perfecta o la profecía perfecta. Y durante el encuentro, estoy enseñando sobre esto. Y de pronto, de mi lado derecho, siento el viento y el Espíritu Santo vino sobre mí y descansó sobre mí. Pero mis ojos empezaron a quemarme con un fuego intenso. Y fue tan intenso, Sid, que mis ojos empezaron a llorar. Y fue una intensidad extrema que me quemaba, como nunca he experimentado antes. Y el Señor, en ese momento, empezó a hablarme durante esa manifestación. Y dijo, Miles, estoy impartiendo los ojos de fuego sobre ti, mi visión. Estoy impartiendo los ojos del fuego sobre ti. Estoy purificando tu visión. Vas a empezar a ver desde mi perspectiva. Tú vas a empezar a ver a las personas con gran compasión. Tú vas a verlos como yo los veo. Se acaba el tiempo y quiero que ores ahora mismo por los que nos ven. Por supuesto. Ahora mismo, en donde estés, solo recibe esto. Quiero que hagas una oración de impartición. Para que recibas el mismo fuego sobre tus ojos. Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús, libero una impartición sobrenatural para los ojos del fuego. Padre, libero eso ahora en el nombre de Jesús. Lo desato, los ojos del fuego, la impartición. Recíbelo ahora mismo. Ahora muchos, sus ojos, van a empezar a sentir una sensación ardiente dentro de sus ojos. El Señor va a empezar a manifestar eso. Solo recibelo ahora, en donde estés. Lo imparto ahora mismo. Veo a alguien. Dios está sanando muchos ojos de personas que en lo natural usan lentes. Algunos usan de contacto. Ya no los necesitarán. Personas con... Hay alguien con una retina desprendida. Debes sanar. Dios te está sanando ahora. Él sana eso. Está en tu ojo derecho. El Espíritu Santo está sanando eso ahora. Hay también personas que necesitan que Dios limpie su visión como si tuvieran una vista borrosa. Tal vez tengas cataratas en tus ojos. Dios está sanando eso ahora. Pero el fuego empezará a arder. Y sentirás una sensación que quema en tus ojos como nunca lo has experimentado antes. Pero el Señor dice, estoy impartiendo los ojos del fuego en ti ahora. Imparto la compasión de Dios dentro de ti. Imparto la compasión de Jesús dentro de ti. Dios te llenará con su compasión ahora mismo. Imparto esa compasión. Recibe la hora en el nombre de Jesús. Y quiero decirte una cosa más. En su presencia, dile a Dios que lo sientes por cada pecado que hayas cometido. Que su sangre te limpia. Y pídele a Jesús que sea tu Mesías, tu Salvador y tu Señor. Amén. Hola, quería contarte algo. ¿Sabías que puedes ver este y otros videos en nuestro canal de YouTube? Solamente suscríbete y activa la campanita para que así las notificaciones te lleguen cada vez que subamos un contenido que sabemos será de mucha bendición para tu vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!